Y en estos días nos aumentaron bastante, nos hicieron bastantes cambios de precio, que estamos con eso, hay muchas cosas sin precio, pero tampoco llegamos a ponerle precio a todo, a atender a la gente, hay bastante quejas en ese sentido, de que vienen y por ahí es difícil comprar cuando no hay precios puestos, pero bueno, hacemos lo que podemos. Bueno, y la gente sigue llenando el arbolito de regalos, compra lo básico. Sí, se sigue comprando, hay precios accesibles, como tenés cosas caras, como tenés cosas baratas, y por ahí para los niños está lindo, es lindo hacerle un regalo, así que sí. El que labura, creo que no le va a afectar en nada, hay que trabajar, ahora el que no labura, bueno, o sea, se las arreglará como pueda, pero a mí hasta ahora, hoy no me perjudican nada. ¿Les sorprendió para bien o para mal los anuncios? No, no, para nada, porque yo ya la hiperinflación, yo ya la viví, entonces, para mí esto, mientras que tenga laburo, voy a laburar nada más, viste, o sea, es así, viste. No sé si asombrarme, pero bueno, era de esperar, sí. Bueno, preparándose para las fiestas, bueno, ¿cómo viene en familia? Sí, sí, en familia y también vemos que lo que vamos a hacer, no está para reunirnos todos juntos, pero bueno, algo vamos a hacer. ¿Le han sorprendido los incrementos de los precios en estos últimos días? Sí, sí, terrible, terrible. Claro, no es la situación normal, pero bueno, todo el mundo está tratando de acomodarse a la situación, incluidos los comerciantes también, en cuanto a los precios y todo. Y bueno, sí, ya comenzó el movimiento, por ahí no es el movimiento que uno esperaba, pero bueno, estamos todos en la misma, así que vamos a ponerle ganas, mercadería hay, precios hay de todo tipo, así que bueno, si no será una cosa más cara, será algo más barato, pero trataremos de que la gente tenga la posibilidad de comprarle algo a los chicos. Y la verdad que repercute bastante en la economía de todos, pero bueno, hay que llevarla de compras ahora, pero bueno, porque se acercan las fiestas, pero bueno, porque se acercan las fiestas, pero bueno, nada más, hay que aguantar y bueno, nada, acá estamos comprando, apoyando siempre a los locales, obviamente. Se acercan las fiestas, precisamente ya hay que comprar algunos regalos, hacer algunas definiciones. Sí, 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 tal cual, cena de fin de año, Papá Noel, fin de año, así que sí, estamos a full con eso. Pero bueno, siempre buscando un precio, viendo qué promociones podemos usar de las tarjetas, así que... Y sí, espero que sea algo mejor, qué sé yo, no sé. Bueno, ¿cómo la venías pasando antes? Sí, no, la pasamos mal, pero tampoco la pasamos bien, qué sé yo, hay cosas que pueden estar mejoras, ¿no? ¿Hay un poco de esperanza con eso que dijo Millet, que dos años más y se va a estabilizar la economía? Sí, ojalá que sí, qué sé yo, esperemos que sí, no, hay que esperar. No sé, yo no miro mucha tele, pero qué sé yo, yo tengo un buen trabajo, no me preocupa a mí. Bueno, ¿te alcanza el sueldo para llegar a fin de mes? Sí, sí, vivo bajo el techo de mis viejos, así que sí, sí, sale, recién compramos un celular y nada que ver los precios. Compramos otro el mes pasado y nada que ver el precio ahora. ¿Y ves los precios del súper, la diferencia que hay de uno al otro? No, la escucho renegar a mi vieja nomás. Y la verdad que viste que en este tiempo uno se pone a mirar y te da un poco de miedo. Yo no quiero mirar mucho en los noticieros, no quiero informarme tanto, porque de pronto siento que de mi lugar mucho no puedo hacer y entrás en una, viste, como yo digo, entramos en una psicosis, viste, porque dice, vamos a aumentar la nasta y todos vamos corriendo acá a llenar el tanque de nasta. Y va a aumentar tal cosa y salimos corriendo, todos a comprar. Y digo, bueno, yo sinceramente soy creyente y hay un texto en la Biblia que dice, decía David, joven fui envejecido y no viste justo desamparado ni que su cimiente mendigue pan. Nosotros criamos siete hijos y gracias a Dios nunca nos faltó un vaso de leche, ni el almuerzo, ni la comida a mis hijos. Entonces puedo decir que gracias a Dios nunca nos faltó. Y entonces mi confianza está en Dios. La verdad que algunos lo han volcado, por ejemplo, mis importadores, no les queda otra, porque si no te ayornás a la hora de reponer o comprar, es imposible. De todos modos, los aumentos dentro de lo que yo vendo fueron muy buenos, acotados, sin especulaciones, porque también pasa eso. Y bueno, y la gente yo considero que está expectante, está ahí alerta, viendo qué pasa o no. Hoy arranca el Banco de la Pampa, que es una ayuda tanto para los comerciantes como para el que compra. No, yo no, nada todavía. Todavía no. Mi mamá, yo no. ¿Tiene mucha diferencia en los precios? Sí, bastante. Más se nota, yo por lo menos, se nota en lo que compras del mes al mes. Pero bueno, hay que ajustarnos. ¿Esperanza en este gobierno? Sí. Ya pasó. En el 2001 ya pasó. En el 2002. Se arregló, por lo menos. La verdad que bien, qué sé yo, uno que labura todo el día y anda constantemente. O sea, obvio que van a reportar en los bolsillos de cada uno de los que están trabajando. Pero no hay que tenerle miedo, porque una verdad, tantos años tuvimos escondidos, que creo que es una verdad que está saliendo la luz. Bueno, los precios igual se ven el doble de lo que venían. Sí, los precios, obvio que han aumentado. Pero bueno, no es solamente de este gobierno que está ahora en este de turno, porque somos cinco días, seis que viene de turno. Pero bueno, hay que ir esperando, a ver lo que pasa día a día. Y bueno, pero lo que pasa es que estuvimos en una burbuja. Hasta ahora bien, trabajando. Trabaja mi marido. Bueno, tenemos un microemprendimiento. Y bueno, vamos a seguir luchando. Y bueno, esperemos que a ver qué pasa con este gobierno nuevo. Yo no tengo muchas expectativas. No puedo decir mucho porque no sé. ¿Se esperaba un poco el resultado de las elecciones? ¿Lo que fue o pensaban que iba a ser? Y yo creo que sí, que de los dos candidatos estaban los dos peleados. Y bueno, esperemos, vamos a ver, porque él es nuevo también. No es un político de muchos años. Así que bueno, confiamos. Gracias. 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 Gracias.